Amigos de Fútbol Ponec, en esta oportunidad nos encontramos con la figura del equipo de Guarnes con el arquero Miguel Ángel Quinta. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Ven aquí, miren, estamos bien. Gracias a Dios. Hemos dado un buen partido. Miguel, comentanos por favor, se llevaron el triunfo del partido en el cual vos has sido la figura del partido y como arquero también pudiste convertir goles. Sí, estuvo muy difícil el partido, pero al final salimos ganando y bueno, feliz por eso. Bueno, a seguir dándole con todo el próximo partido que se nos viene con Montero. Muy bien, Miguel Ángel, nos gustaría que aproveché la cámara de fútbol con él y mandé saludos a todas las personas y la gente linda de Guarnes que van a ver la entrevista. Un saludo a toda mi familia, a toda la gente de Guarnes que está viendo esto. Bueno, estamos haciendo lo que podemos, a darle con todo y llevarnos un triunfo a casa. Así es, Miguel, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros te queremos desear mejor de los éxitos y suerte también para todo lo que se viene de ahora para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.